En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a referirnos a algunos elementos básicos de la teología. Elementos que nos ayudan a entender cómo se hace la mariología. ¿A qué me refiero? Bueno, algunas veces, el trabajo del exégeta, le lleva a ciertas conclusiones. Por ejemplo, que tales escenas bíblicas, tales escenas de la Biblia, no sucedieron. O que estos son elementos que aportó el escritor sagrado, el agiógrafo. Y que por consiguiente, lo único que se puede extraer de ese texto, es la intención del agiógrafo, o sea, del escritor, y no una verdad sobre los hechos. A ver, trato de explicarme un poco más con esta frase que acabo de decir. La pregunta sería esta. ¿La Biblia nos habla de hechos sucedidos, o la Biblia nos habla de construcciones literarias, argumentos tal vez teológicos? Esa sería la pregunta. La pregunta sería si nosotros podemos encontrarnos realmente con hechos, o si nos estamos encontrando con estrategias literarias. Tal vez el ejemplo más impresionante es el que tiene que ver con la Anunciación. Porque en el pasaje de la Anunciación, se nos habla de un ángel. Como para muchas personas, los ángeles no existen, eso incluye teólogos, sacerdotes, supongo que algunos obispos, como para algunos, los ángeles no existen, entonces ellos tienen que explicar por qué se habla de un ángel. Y nos van a decir que ese ángel, en realidad, es un recurso literario. Un recurso que va en la línea de otros recursos literarios utilizados en otros textos bíblicos, en otros libros de la Biblia. La sensación que le va quedando al estudiante, al estudioso, al investigador, la sensación que le va quedando, es que la Biblia finalmente no me está contando lo que sucedió, sino la Biblia me está contando lo que algunos quisieron contarme. Es decir, la profundidad del texto bíblico se queda únicamente en lo que podríamos llamar una estrategia literaria, un elemento literario, un elemento que finalmente es la construcción de una mente humana. Una mente humana, tendríamos que suponer, por ejemplo, a Lucas, una mente humana que dice, a ver, yo cómo cuento esto, yo cómo cuento, qué digo, a ver, qué digo esta vez. Hombre, vamos a decir, vamos a decir que fue un ángel, como un ángel. Entonces, el ángel sería la creación de la mente de un autor. Así como Gabriel García Márquez o Marcel Proust o Ernest Hemingway inventa un personaje. Entonces, si a un autor, por ejemplo, a Mark Twain, se le ocurre su personaje, aquel ese de Hawk Levery Finn, entonces, pues así también a Lucas se le ocurrió un ángel. Por supuesto, esto tiene consecuencias, porque desde el momento en el que se presenta la Biblia como una construcción literaria, que es el fruto de personas, de personas específicas, por ejemplo, de San Lucas, desde ese momento, entonces, el texto mismo se convierte como en una especie de ropaje, ropaje que en realidad lo que viene a hacer es servir de instrumento para transmitir una verdad. Y lo que interesa es esa verdad sin ropaje. Entonces, el contenido real de la Biblia queda reducido a lo que estaría debajo de ese ropaje literario. Como quien dice, si el ángel de la Anunciación fue únicamente un recurso literario, una estrategia de Lucas, entonces, a mí no me interesa la estrategia. A mí lo que me interesa es qué es lo que dice, qué es lo que quiere Dios que yo entienda debajo de esa estrategia. Quitemos entonces, se dirán, quitemos el ángel, quitemos la estrategia y vayamos al sentido profundo, vayamos al significado real. Este, esta operación de ir al significado real es lo que algunos han llamado, sobre todo está el caso de Rodolfo Rudolf Bultmann, que se escribe con doble N y con la letra T, ustedes deben haberlo oído ya en otras ocasiones, eso es lo que Rudolf Bultmann llamaba desmitologizar. Es decir, los autores bíblicos nos están dando en realidad mitos. Recordemos que la palabra mito, en griego mitos, con la ypsilon, o mitos, en realidad lo que significa es una historia, un relato. Para nosotros un mito hoy significa prácticamente una opinión muy difundida pero falsa, ese es el sentido de mito que nosotros utilizamos. Entonces, la propuesta de Bultmann es desmitologicemos, vamos a desmitologizar, quitemos los ropajes literarios, las estrategias de los autores y vayamos al verdadero significado. En ese verdadero significado estaría la auténtica Biblia, ahí estaría la verdadera revelación, en ese auténtico significado. Ese auténtico significado se logra entonces eliminando lo que es ropaje o estrategia literaria. Pero aquí viene una pregunta muy interesante, la pregunta es ¿y cómo sabemos cuál es ese ropaje? ¿cómo podemos hacer el elenco de las estrategias que han utilizado los escritores sagrados? Y es aquí donde entra un elemento muy cuestionable. La respuesta es esta, aquello que no corresponda con los datos de la ciencia, es decir, lo que no corresponda con la reconstrucción del mundo que hace el conocimiento científico, es ropaje literario. ¿Por qué se dice, por ejemplo, que el ángel de la anunciación es ropaje literario o estrategia literaria? Y no se dice, por ejemplo, que la bondad de Cristo, es decir, que Cristo era una persona pues buena, ¿por qué la bondad de Cristo no es un ropaje literario? Pues porque nosotros, con nuestra mentalidad moderna, con nuestra mentalidad científica, podemos creer que hay gente buena, en cambio, con nuestra mentalidad científica, pues no vamos a creer que hay ángeles que se están apareciendo por ahí, o por lo menos eso es lo que no cree el que ha puesto su fe en la ciencia. entonces, esta operación, todo esto que he mencionado, es lo que llamamos en esta clase un prejuicio antibíblico, que es lo que escribimos aquí, es lo que nosotros llamamos un prejuicio antibíblico, y ese prejuicio antibíblico en que consiste, en este caso, en que consiste, consiste, en que nosotros vamos a hacer una disección en el texto, y esa disección en el texto consiste, en que aquello que es compatible con nuestro conocimiento científico, eso pasa como sin filtro, pero lo que no es compatible con nuestro conocimiento científico, tiene que ser filtrado, y como se filtra, afirmando que es una estrategia, afirmando que es un recurso literario, afirmando que ese, esa parte del escrito, está al servicio del verdadero mensaje, claro, la pregunta que uno tiene que hacerse es, entonces, ¿cuál es el verdadero mensaje? Pues el verdadero mensaje es lo que queda después de filtrar todo eso, o sea, utilizamos en la práctica lo que hacen personas como Bullman, es filtrar la Biblia con un filtro que es la ciencia, pero en realidad no es la ciencia, si voy a ser preciso, no es la ciencia, en realidad es el cientificismo, el cientificismo, es decir, la idea de que el único conocimiento verdadero y real del universo lo brinda la ciencia experimental, la ciencia contemporánea, como quien dice, el credo del cientificismo es que todo lo que puede ser conocido es conocido a través del conocimiento científico y lo que no puede ser conocido a través de la ciencia, entonces no puede ser conocido, ese es el cientificismo, entonces en la práctica lo que sucede con el proyecto, con el gran proyecto de desmitologización es que se hace pasar la Biblia por el filtro del cientificismo y lo que no quepa en el cientificismo es decir, lo que no pueda ser conocido con los métodos de la ciencia moderna se declara como imposible y entonces ¿por qué está en el texto? pues está en el texto al servicio de una verdad más profunda que es la que realmente nos interesa esa verdad más profunda ¿a qué se reduce? ¿cuál es esa verdad más profunda? es una verdad de tipo humanista es una verdad humanista ¿en qué sentido? en que nos habla de cualidades humanas por ejemplo la bondad la solidaridad la compasión la justicia todas cosas muy buenas no estamos diciendo que sean malas buenísimas cosas muy importantes para la convivencia social cosas muy importantes para el bienestar de todos pero cosas en las cuales de hecho no se necesita Dios es decir para encontrar solidaridad pues yo en realidad no necesito de Dios yo puedo encontrar personas que no creen en Dios o que creen en un Dios muy distinto de lo que yo creo y sin embargo son personas solidarias esto quiere decir que el proyecto de desmitologización finalmente conduce por 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 los caminos del deísmo y del ateísmo es decir de un Dios genérico un Dios genérico llamémoslo así cuyo único papel sería echar a rodar el mundo regido por las leyes científicas y de un mundo un mundo en el que finalmente Dios tampoco es necesario de hecho esto es lo que ha sucedido ese modo de interpretación ese modo de leer el texto bíblico es el propio eso empezó en el siglo diecinueve tiene pues su máxima expresión en Bullman Bullman es siglo veinte comisos del siglo veinte eso empezó en lo que se llama el protestantismo liberal el protestantismo liberal y ese protestantismo liberal pues se ha difundido particularmente en los países de mayoría protestante con las consecuencias que vemos es decir la desaparición progresiva de la fe la desaparición de la práctica religiosa la desaparición del sentido de pertenencia a la comunidad creyente entonces eso es para que tengamos una idea de que es lo que llamamos un prejuicio antibíblico tratemos de de resumir el prejuicio antibíblico en esencia consiste en afianzarse en el modo de conocimiento de la ciencia elevada a la categoría de única autoridad la ciencia se convierte en única autoridad sobre esta base se hace un filtro del texto bíblico de tal forma que lo que no sea compatible con la ciencia o mejor con el cientificismo lo que no sea compatible es rechazado y lo que sale filtrado es un mensaje en el fondo humanista un mensaje humanista que lo que nos está presentando es la exaltación de ciertas cualidades precisamente cualidades humanas que no están mal vuelvo a insistir en eso pero que no pertenecen al orden teologal es decir que para ellas para llegar a esas cualidades para llegar a esas virtudes en realidad no se requiere fe no se requiere ningún tipo de fe es lo que yo podría encontrar en cualquier persona ese es un prejuicio por eso lo llamamos antibíblico porque finalmente lo que hace es quitarle toda autoridad a la Biblia y predicar en cambio una especie de evangelio puramente humanista ¿por qué es popular esta visión de las cosas? incluso en algunos lugares de estudio católico ¿por qué es popular? es popular porque siempre resulta más sencillo afirmar lo que nos resulta tan evidente pues a través de la ciencia digamos que resulta más sencillo creer en lo que es comprobable y en lo que tiene la autoridad del científico que creer en lo que es problemático como por ejemplo seres espirituales como ángeles o demonios vida eterna presencia de Cristo en la Eucaristía milagros todo eso supone un desafío y por consiguiente una exigencia para nuestra mente entonces es más cómodo no exigirse uno y simplemente negar eso simplemente negarlo quedarnos con una religión completamente horizontal con una religión en la que no hay la exigencia de explicar lo sobrenatural eso es cómodo intelectualmente es cómodo porque no tengo que pensar en ese tipo de cosas pero además de ser cómodo para mi inteligencia es cómodo para el trato social todos tenemos conocidos y amigos que tienen otro tipo de fe o que no tienen fe todos tenemos en nuestras familias en nuestros conocidos entonces si yo por ejemplo tengo un amigo que es gnóstico o un amigo que es protestante va a haber siempre un grado de fricción ahí en algún momento por lo menos un grado de fricción aquello de lo que ellos llaman hacer oraciones a la virgen o adorarla eso va a causar fricción que yo diga que Jesucristo es Dios hecho hombre pues eso va a causar fricción en cambio si yo únicamente digo seamos buenas personas seamos buenas personas seamos buena gente ya cuál es el problema para qué complicarlo más sea usted buena gente yo soy buena gente y nos entendemos que usted es musulmán que yo soy cristiano cuál es el problema pues usted sea buena persona sea un musulmán buena persona yo sería un católico buena persona y verá que podemos convivir sin ningún problema el tema está en que cuando tomamos ese tipo de actitud en la práctica el contenido de la fe pasa a ser primero irrelevante y luego inexistente si yo nunca puedo hablar con usted por ejemplo yo creo en Alá usted cree en Jesucristo pero nunca vamos a hablar ni de Alá ni de Jesucristo pues en la práctica nuestra fe es irrelevante y está demostrado que una fe irrelevante es una fe que se apaga en el corazón y que finalmente nos lleva a una especie de humanismo universal y alguien diría ¿y cuál es el problema con el humanismo universal? pues demos una doble respuesta el primer problema es que yo debo preguntarme si entonces tiene algún propósito todo aquello que nos ha contado la fe incluyendo por ejemplo sacrificio de Cristo es el sacrificio de Cristo ¿qué fue? ¿fue una muestra de heroísmo de coherencia de solidaridad o es la fuente de la redención? entonces en la práctica yo tengo que cancelar por eso hablamos de prejuicio antibíblico en la práctica yo tengo que cancelar la fe y en la práctica tengo que decir que el sacrificio de Cristo pues fue una tontería o como dicen otros un poco más arriesgados y blasfemos pues fue un acto de sadismo punto un acto de sadismo eso no se necesitaba porque si lo que se necesita es simplemente ser buena persona entonces la muerte de Cristo realmente es una cosa inútil y exagerada Cristo Cristo más bien ha debido tratar de negociar un poco hombre hombre Pilato no la tome tan en serio tranquilo calmate calmate Pilato y él tuvo las oportunidades porque cuando el Sanedrín cuando le pregunta Caifás en el Sanedrín ¿cuál es esa enseñanza tuya? ¡hombre! esa era la oportunidad esa era la oportunidad para bajar el tono y decir no hombre pues yo a ver primero sosieguese tranquilícese los noto tensos los veo un poquito tensos cálmense tranquilos tranquilos hombre simplemente la llevemos aquí con paz vamos a llevarla con paz o como se dice a veces en este país hagámonos pasito y ya hagámonos pasito y ya estuvo entonces Cristo aparece como un exagerado víctima de una estrategia sádica hace poco me lo escribía una persona que es de otra religión no sé de cuál religión porque no lo dijo me lo escribía como comentario a un video mío de YouTube decía ese Dios en el que usted cree es un Dios sádico que manda a su hijo a que sea torturado y Cristo es un masoquista y un tonto y bueno ahí te decía una cantidad de blasfemia sobre Cristo evidentemente si la solución a los problemas de la humanidad es ser solidarios y ser justos y ser buena persona y no más no digo que eso esté mal pero si la solución es eso entonces toda la historia de Cristo es una exageración toda la historia de Cristo es demasiada intensidad para algo que realmente no se necesitaba ese es el primer problema que tiene y el segundo problema que tiene es que ese modo de plantear las cosas no resuelve el verdadero drama del corazón humano porque el verdadero drama del corazón humano es una palabra que se utiliza poco pero que es necesaria y esa palabra se llama pecado la propuesta humanista la propuesta de seamos buenas personas suena bien mientras no nos enfrentamos con la dureza del pecado con la altanería del pecado con la arrogancia del pecado ahí es donde está el problema que esa postura superhumanista no resuelve las cosas le voy a dar un ejemplo así un poquito dramático pero real en el mundo en el que estamos en este mundo nuestro siglo XXI existe la esclavitud la peor forma de esclavitud es la esclavitud infantil y la peor forma de esclavitud infantil es la esclavitud infantil sexual eso existe ¿cómo es posible que en el siglo XXI exista eso? ¿cómo es posible que las personas que impulsan ese mercado asqueroso son personas de países donde precisamente existe este humanismo? ¿a qué me refiero con que impulsan ese mercado? los lugares de mayor explotación sexual infantil en términos de venta de seres humanos están en Asia en el sudeste asiático especialmente ahí y la mayor parte de los clientes son europeos del norte pero si usted pregunta por ejemplo a un alemán típico pues hay de todos las opiniones si usted pregunta un alemán típico él dice que la prostitución es simplemente una manera de trabajar es una manera de trabajar como quien dice hay gente que trabaja con la cabeza hay gente que trabaja con las manos hay gente que trabaja con las piernas hay gente que trabaja con sus órganos reproductores es un modo de trabajar así se entiende la prostitución en Alemania entonces usted ve a seres humanos que son vendidos eso pasa también aquí en Colombia hay un problema de venta de seres humanos aquí en Colombia ese problema está sucediendo especialmente en las zonas donde se produce abundante dinero relativamente fácil como en la zona de Esmeraldas toda esta zona de Muso de Coscués de Quípama eso está sucediendo eso está sucediendo y entonces uno se pregunta pero como puede suceder eso o sea como puede una persona por ejemplo hacer eso y bueno no solo sucede ahí sucede en la iglesia y sucede en muchos otros sitios o sea no vamos a decir que son los ateos los que están haciendo todos los abusos eso pasa también en la iglesia católica eso pasa en muchos otros sitios causando un daño brutal y permanente a miles y miles seguramente millones de personas esas personas que abusan que compran vidas que compran la virginidad de una niña por unos miles de pesos esas personas no saben nada de bondad de solidaridad de justicia seguramente si saben pero sus impulsos sus deseos son mucho más fuertes ese es el poder del pecado entonces los dos problemas de ese discurso de fe que se queda en lo puramente humano los dos problemas cuáles son primero que la historia de Cristo se convierte en una historia ridícula de un hombre demasiado intenso sometido a un Dios sádico en eso se convierte la pasión de Cristo porque Cristo ha debido esquivar todo ese sufrimiento y ha debido simplemente pues propagar una especie de diálogo hombre entendámonos hay espacio para todos sigan ustedes con el tema del templo yo más bien entonces me traslado me voy a Transjordania y allá pues pongo mi sede y arreglado el problema o sea para qué vamos a sufrir tanto y el segundo tema que es mucho más grave es que una postura simplemente humanista no resuelve el poder del pecado en nosotros no lo resuelve es decir el pecado tiene un poder tan grande que se necesita una ayuda mucho mayor que simplemente la convicción y los buenos propósitos eso es lo que queremos decir se necesita mucho más que eso mucho más entonces ahí tenemos la descripción del prejuicio antibíblico en resumen ¿de dónde proviene? pues proviene de una mentalidad cientificista ¿cómo se difunde? se difunde porque es cómodo para mi inteligencia y es cómodo socialmente hablando ya yo no discuto con nadie hombre si a ti te sirve tu gnosticismo si a ti te sirve el budismo si a ti te sirve tu reiki o lo que te sirva está bien lo importante es que te sientas bien es la religión del bienestar se llama el buenismo la religión del bienestar del estar bien no peleemos hagámonos pasitos siéntete bien yo me siento bien y luego hemos dicho ¿cuál es el problema del buenismo? respuesta el problema del buenismo es que la historia de Cristo queda como una historia estúpida y sádica y segundo que la religión del buenismo no resuelve que esto es lo más grave no resuelve el poder del pecado en nosotros no lo resuelve bueno entonces podemos imaginarnos que estos prejuicios antibíblicos tienen serias consecuencias en la mariología porque prácticamente todo lo que se dice de María en la Biblia prácticamente todo es excepcional casi todo es excepcional excepcional es como planteábamos la clase pasada excepcional es que ella tuviera un propósito de virginidad o sea una mujer que se quiere casar y tiene un propósito de virginidad ¿quién lo entiende? una mujer a la que se le aparece un ángel ¿quién lo entiende? una mujer que da luz y permanece virgen ¿quién entiende eso? una muchacha que es una adolescente y que hace una composición poética bellísima que se llama el magnífico ¿quién entiende eso? entonces lo más cómodo en la mariología por eso menciono específicamente la mariología lo más cómodo en la mariología ¿qué es? pues lo más cómodo es simplemente cancelar la mariología cancelarla es decir quitemos prácticamente todo lo que dice la biblia sobre María quitemos prácticamente todo y quedémonos con el buenismo ¿y cuál es la versión buenista de María Santísima? pues la versión buenista de María Santísima es que pues que era una muchacha buena persona servicial y y que estuvo el servicio entonces también del plan de Dios era sí una joven más o menos sí pues estamos en el buenismo buena persona no le vamos a quitar que era buena persona uno tiene que tener muy claro esto del prejuicio de los prejuicios antibíblicos vamos a mirar algunos puntos vamos a mirar algunos puntos aquí que nos pueden ayudar ¿cómo funciona este tema de los prejuicios antibíblicos? el primero es básicamente lo que he descrito hasta ahora nos quedamos con lo lógico lo razonable lo que se puede suponer pero aquí voy a agregar algo desde una mentalidad lo que en inglés llaman mindset desde una mente desde una mentalidad cientificista entonces ese es el primer prejuicio que es el papá de todo lo que sigue ese es el primer prejuicio vamos a quedarnos solo con lo lógico con lo razonable a veces cuando la gente sabe que uno ha hecho estos estudios y que tiene alguna preparación científica entonces le preguntan a uno a veces con cierto tono de sorna cierto tono de sorna oiga y usted usted si cree pues así en los ángeles sigue así en ángeles como quien dice ya usted tiene que haber madurado por favor o sea ya con una maestría ya con un doctorado ya usted maduró ya usted tiene que estar por encima no me vaya a decir pues que lo mandaron a Europa volvió y sigue creyendo en ángeles ay caramba eso si no me vaya a salir con esa ese es el prejuicio antibíblico vamos a quedarnos con lo lógico lo razonable lo que se puede suponer desde una mentalidad cientificista es decir la gente realmente espera que uno ya no crea en lo que no cree el cientificismo yo creo que esa es la mejor manera como lo puedo resumir la gente espera que si uno ha estudiado por ejemplo ustedes que son estudiantes muy atentos además ustedes que son estudiantes de teología no pues se supone que si usted ya estudió teología usted ya no está para esas cuentas ya usted superó eso por favor milagritos y cositas y camino sobre el agua y multiplicó panes y nada no tampoco tampoco ese es el primer prejuicio por supuesto este prejuicio supone la eliminación de lo sobrenatural y como toda nuestra fe se apoya en un don sobrenatural sobrenatural que es por encima de nuestra naturaleza y cual es toda la predicación cristiana toda la predicación cristiana es el anuncio de un regalo que está por encima de nuestra naturaleza y cual es el regalo que está por encima de nuestra naturaleza la gracia haris la gracia la gracia la gracia es algo que no lo construye mi voluntad la gracia es algo que no lo construye mi inteligencia la gracia es algo que no lo construye el consenso usted y yo no podemos ponernos de acuerdo para que usted quede lleno de gracia perdonado en la gracia consolidado en la gracia firme en la gracia es decir nuestra fe desde su elemento mínimo fundamental nuestra fe nuestra fe es sobrenatural pues uno no tendría que afirmar esto con todo ese énfasis y todo ese histerionismo pero la verdad es que hoy toca decirlo nuestra fe es sobrenatural y en el momento en el que usted desaparece lo sobrenatural ya desapareció la fe pasará un tiempo mientras se desmorona culturalmente se desmorona lo que quedaba de la fe pasará un tiempo que es lo que uno típicamente ve en Europa entonces las iglesias vacías no tienen prácticamente función muchas no tienen función de reunir a la comunidad cristiana entonces algunos de esos edificios se vuelven bibliotecas otros se vuelven parques otros se vuelven museos realmente la desaparición de la fe significa también la desaparición de todo lo que la fe ha hecho posible entonces ese es el primer prejuicio antibíblico segundo que es hijo por supuesto del anterior los que vienen de ahí para abajo todos tienen que ver con el primero suponer las intenciones del agiógrafo es decir suponer otro modo de enunciar esto es suponer lo que nosotros podríamos llamar el doble conocimiento en el agiógrafo póngale cuidado a esa teoría que es muy interesante la teoría del doble conocimiento en el agiógrafo mire esto tan interesante el doble conocimiento consiste en que usted está tratando de explicar algo que es difícil y entonces usted utiliza un recurso para explicarlo o sea que usted tiene doble conocimiento lo que usted realmente sabe y lo que usted utiliza para explicar a veces se usa la expresión te lo explico con plastilina que quiere decir te lo explico con plastilina que yo tengo un conocimiento yo tengo un conocimiento pero yo presumo que tú no vas a estar a la altura de lo que yo te quiero entender yo te quiero enseñar como tú no me vas a entender si yo te lo doy a mi nivel entonces te lo voy a explicar con muñequitos otros dicen con peras y manzanas te lo voy a explicar a tu nivel es el doble conocimiento entonces yo tengo el conocimiento real pero como ese no está a tu altura o tú no estás a la altura de ese conocimiento entonces ¿qué tengo que hacer? lo bajo y con peritas y manzanas con plastilina lo explico doble conocimiento entonces hay quienes presentan a la Biblia particularmente al Nuevo Testamento sobre todo a los Evangelios como una especie de doble conocimiento o sea Lucas tenía las cosas más claras pero a la hora de explicar digo Lucas pues porque sobre todo Lucas es el que nos presenta textos sobre la Virgen Lucas tenía las cosas más claras pero a la hora de explicar hombre yo como hago para explicarle a la gente esto pues hombre hay que darle como cierta cierta solemnidad hay que darle como cierta aura al Mesías hay que darle un aura especial o sea si yo digo que un hombre llamado José se casó con una mujer llamada María tuvieron un hijo llamado Jesús hombre eso se siente como muy ordinaria yo tengo un conocimiento esa es la hipótesis de los antibíblicos yo tengo un conocimiento que es el conocimiento de la trascendencia de este Jesús que es un gran personaje y yo quiero que la gente sienta esa trascendencia entonces para que ellos sientan esa trascendencia que es el mensaje que yo quisiera darle pero no me lo van a entender entonces yo voy a recurrir a un mito voy a recurrir a una historia entonces voy a presentar a Jesús así como como muy especial un Jesús un Jesús que no sé que se ha engendrado de un modo distinto voy a utilizar ese recurso eso se llama doble conocimiento como que la verdadera el verdadero propósito de Lucas era hacernos sentir la trascendencia de Jesús y para hacernos sentir que Jesús era trascendente entonces se valió de un recurso literario se valió de un mito y ese mito fue el ángel y el trabajo del Espíritu Santo pero Lucas tenía perfectamente claro que nada de eso había pasado sino que él para que nosotros si tú te das cuenta cuando ya uno desnuda esta estrategia y la presentas y tú te das cuenta que esto es muy muy semejante al ratoncito Pérez es más o menos lo mismo es decir como el niño vive en un mundo mágico y como al niño le gustan las sorpresas entonces pues lo que vamos a hacer es nos inventamos una historia la historia del ratoncito Pérez y entonces cuando se te caiga un diente lo pones debajo de la almohada y verás como después aparece un regalito aunque ahora salió el meme el chiste ese que dice que ahora los niños se encuentran en un papelito que dice sigue intentando entonces es la historia del ratoncito Pérez entonces yo me invento una historieta pero en realidad yo sé que no hay ningún ratoncito Pérez el agiógrafo la intención del agiógrafo es la que está suplantando la incapacidad de los oyentes o de los lectores esa es la teoría eso es suponer las intenciones del agiógrafo y por eso ponemos aquí vamos a poner acá teoría del doble conocimiento teoría del doble conocimiento ya usted sabe lo que es el doble conocimiento el doble conocimiento es que una cosa es lo que sabía Lucas o Mateo una cosa es lo que sabía Lucas y otra cosa es lo que él dijo lo que él dijo fue el ratoncito Pérez para nosotros que vivimos en un mundo mágico y que por consiguiente necesitamos historietas para seguir subsistiendo para seguir avanzando en la vida de fe ese es un prejuicio antibíblico antes de seguir adelante yo quiero destacar esta palabra que apareció aquí la palabra razonable porque hay una aclaración importante amigos queridos una aclaración muy importante que hay que hacer ahí nosotros no estamos proponiendo lo irracional nosotros estamos proponiendo lo supraracional y lo mismo pasa aquí con lo de las intenciones de la geógrafo las intenciones de la geógrafo no son cosas irracionales si una persona de la edad de ustedes y peor la mía creyera en el ratoncito Pérez ay pues eso sería irracional no yo no estoy proponiendo aquí creer en el ratoncito Pérez no lo que estoy diciendo es que el don propio de nuestra fe es un don supraracional y que por consiguiente nuestra razón frente al dato de fe lo que hace es descubrir que no hay contradicción y que si hay estructura eso es lo que hace la razón frente a la fe eso lo hemos dicho en muchos otros cursos pero si no lo he escuchado antes le recomiendo que tome ese apunte porque le sirve la fe no la razón no va contra la fe sino la razón frente a la fe lo que hace es descubrir que no hay contradicción y descubrir que si hay estructura eso es lo que hace la razón frente a la fe entonces por ejemplo milagros los milagros suponen una contradicción suponen algo irracional no no suponen algo irracional la ciencia siempre distinguimos entre ciencia y cientificismo la ciencia no se opone a que haya milagros la verdadera actitud de un científico es esto no lo puedo explicar punto no lo puedo explicar no lo puedo explicar ustedes seguramente han conocido personas que tienen testimonios sobre todo en cosas de salud de milagros que les han sucedido por ejemplo conozco unas dos o tres personas que tenían problemas de cáncer las estaban preparando para la operación les habían hecho los exámenes pero ustedes saben que los tumores cambian de forma cambian a veces un poco de tamaño por eso hay que hacer varios exámenes entonces ¿qué pasa? si faltan dos meses para la operación hacen un examen y aparece el tumor grande desarrollado creciendo en tal parte 15 días después 15 días antes de la operación hacen el examen y ahí está el tumor grande en el mismo lugar una semana antes de la operación hacen el examen no aparece el tumor repiten el examen no aparece el tumor al día siguiente repiten el examen no hay tumor ¿qué tiene que hacer un científico frente a eso? el científico no tiene que decir en cuanto científico no tiene que decir aquí hubo un milagro lo que él tiene que decir es no entiendo no sé qué pasó pero no hay tumor y yo no voy a abrir a una persona yo no voy a abrir a una persona para sacar algo que no está ahí no hay tumor no hay operación la actitud de la ciencia frente a los milagros es esa la actitud cientificista sería pues no sé estrizarse contra una pared porque no hay nada que se pueda decir ahí al respecto entonces nuestra fe no es irracional nuestra fe es supraracional ¿qué es lo que puede decir el científico? el científico lo que puede decir es no hay contradicción en el sentido de que el aparato no está dañado en el sentido de que no me están mintiendo en el sentido de que no me cambiaron el paciente quizás tiene un gemelo trajeron el gemelo no no hay trampa y está sucediendo esto cuando se empiezan a suponer las intenciones cuando se empiezan a suponer las intenciones de la geógrafo es porque se está tratando de ponerle un parche a lo que parece irracional la teoría del doble conocimiento en el fondo es eso la teoría del doble conocimiento es algo así como ponerle un parche a lo que nosotros no logramos entender si sabemos que no existen ángeles piensa el cientificista si sabemos que no existen seres espirituales y fantásticos así como tampoco existen las hadas no existen los gnomos no existen los diablos no existen los sátiros así como no existe nada de eso entonces ¿por qué aparece eso ahí? para tratarte de explicarlo viene la teoría del doble conocimiento no pues Lucas tenía las cosas claras pero él hizo su fábula del ratoncito Pérez para nosotros porque consideró que era la mejor manera de explicarnos eso entonces hay que tener en cuenta el cuidado con estos prejuicios antibíblicos este es muy interesante minimizar el sentido crítico de la gente de aquel tiempo y aquí vamos a agregar algo como de costumbre y lo que vamos a agregar es porque se piensa que vivían en un mundo mágico ese tipo de cosas aparecen yo los he leído en libros supuestamente serios de hecho la gran teoría de Bullman está apoyada en esto más o menos lo que corresponde de la teoría de Bullman a esto es la siguiente es lo siguiente aquella gente vivía en un mundo que sólo podemos llamar precientífico 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 para ellos mundo precientífico significa antes de que llegara la luz porque para ellos la verdadera luz es la ciencia como vivían en un mundo precientífico entonces vivían en un mundo esta palabrita que está aquí vivían en un mundo mágico ese era su mundo era un mundo mágico y en el mundo mágico puede suceder pues lo que pasa en una película una película de ficción en una película de ficción pues puede suceder cualquier cosa puede salir un genio de una botella o de una lámpara en un mundo mágico puede suceder que se aparece el hada madrina en un mundo mágico puede suceder que un demonio se puso en contra del héroe de la película en un mundo mágico puede suceder cualquier cosa whatever cualquier cosa puede pasar en el mundo mágico entonces hay la idea pero fíjate que es un prejuicio antibíblico hay la idea de que la gente del siglo primero la gente de aquella época vivía en un mundo mágico y que por consiguiente ellos por ejemplo les voy a dar dos ejemplos para que ustedes vean porque esto les sirve no solo para la mariología sino probablemente para otras clases les voy a dar dos ejemplos un ejemplo es el tema de los endemoniados mire esto lo he leído yo no sé cuantas veces ellos confundían las enfermedades y las posesiones diabólicas para ellos era más o menos lo mismo entonces la persona está enferma está endemoniada la persona está endemoniada está enferma eran más o menos cosas equivalentes o por lo menos había una especie de continuum entre el malestar físico o el malestar psiquiátrico o el malestar emocional y el malestar espiritual propio de demonios ellos atribuían a los demonios cualquier cosa esa es mentalidad cientificista eso es aplicar igualmente los mismos prejuicios de los que hemos venido hablando es mentalidad cientificista ¿por qué es cómoda esa mentalidad cientificista en este caso? bueno pues porque resulta muy sencillo resulta muy sencillo a partir de ahí simplificar los relatos bíblicos el ejemplo más típico es el del muchacho que caía al suelo y echaba espuma por la boca entonces inmediatamente dicen pues era un caso de epilepsia sino que aquella gente pues no sabía de la epilepsia no sabía de las ondas cerebrales carecían básicamente carecían de qué pues carecían de la ciencia como no tenían la ciencia entonces pues ellos no podían realmente llegar a un verdadero diagnóstico ellos se les confundía todo con todo porque vivían en un mundo donde había una especie de continuidad entre lo natural y lo sobrenatural y quedó resuelto el problema del endemoniado o de la posesión diabólica bueno vamos a examinar esa manera de pensar vamos a examinarla vamos a ver si eso es razonable resulta que hay muchos textos que nos hablan de endemoniados por ejemplo se nos habla de unos endemoniados en la región de Gerasa una recensión dice que era un endemoniado y otra recensión dice que eran dos quedémonos con que eran dos eran varios en la región de Gerasa había unos endemoniados ¿qué nos dice la Biblia sobre estos endemoniados? nos dice que nadie podía pasar por aquel sitio nos dice que tenían mucha fuerza nos dice varias veces habían tratado de tenerlos con cepos y cadenas pero ellos rompían los cepos y las cadenas resulta que la iglesia católica tiene como uno de los criterios para detectar una posesión diabólica auténtica no lo que la gente llama simplemente que estoy y tengo una opresión diabólica hoy mucha gente yo creo que tiene una mentalidad no estamos hablando de la posesión satánica como tal uno de los criterios que tiene la iglesia católica es este tipo de manifestaciones inexplicables desde el punto de vista de la ciencia de la ciencia entonces ¿cómo explica usted? usted dice que todo esto es una creación literaria ¿cómo explica usted aquello de que rompían cepos y cadenas tenemos noticias de la antigüedad de personas que rompieran cepos ¿un cepo qué era? pues un cepo es utilizar piezas de madera sólida en las cuales se atrapan los miembros de una persona el caso típico es el que se le pone a la persona de manera que sus manos no pueden pasar y su cabeza queda metida y es una tortura espantosa muy pronto la persona desarrolla unos calambres brutales y no puede salirse de ahí tenemos historias de la antigüedad bíblicas o extra bíblicas que hablen de una persona que tenga tanta fuerza como para romper un cepo nosotros tenemos muchas historias de gente fuerte tenemos historias por ejemplo de gladiadores que eran increíblemente fuertes increíblemente fuertes tenemos la historia de alguno de ellos que haya roto cadenas que haya roto cepos no ninguna entonces es razonable decir que esto era simplemente fuerza física o es que todos los cepos de esa región eran de mala calidad estaban mal hechos entonces date cuenta como lo que se está haciendo ahí es suponer que ese era un mundo mágico para ellos que ellos vivían en un mundo mágico y que en ese mundo mágico de repente la gente hacía fuerza y reventaba un cepo yo no tengo ni idea cuánta fuerza se requeriría para reventar un cepo no tengo ni idea pero yo no conozco ninguna historia sino la de la biblia en donde se habla de una persona que pueda lograr eso o una persona que pueda reventar cadenas usted cree que si reventar cadenas fuera algo tan fácil o fuera algo posible las utilizarían para los esclavos como sabemos que las utilizaban se utilizarían cadenas para los esclavos si las cadenas se pudieran reventar volvamos al texto mismo en el texto ese del muchachito que caía al suelo y que echaba espuma por la boca hay dos elementos que parecen muy raros si se piensan desde el punto de vista de la epilepsia el primer elemento es que apenas aparece Jesús el muchacho en un ataque eso está un poco raro y segundo el papá dice muchas veces muchas veces eso que le da al niño trata de arrojarlo al fuego o al agua para destruirlo conoce usted casos de epilépticos que cuando les da el ataque se lancen hacia el agua como para ahogarse o se lancen hacia el fuego como para quemarse entonces ahí se da cuenta uno que la explicación más probable no es que fuera una simple epilepsia sino que muy posiblemente había un daño cerebral un daño psiquiátrico si lo quieres llamar así creo que daño neurológico es más apropiado había un daño neurológico y había un problema espiritual o sea cuál es tu verdadera razón para negar que existe algo sobrenatural cuál es tu verdadera razón si lo examinas tu verdadera razón es que no cabe en tus libros de ciencia esa es la única razón que tú tienes pero volvamos a lo de la mentalidad mágica entonces la gente cree que ellos vivían en una mentalidad mágica y en una mentalidad mágica cabe por ejemplo que una mujer tenga un hijo sin tener relaciones con un hombre eso está dentro de la mentalidad mágica o sea si ellos vivían en esa mentalidad mágica cada vez que una muchacha quedaba embarazada o la violaban o lo que fuera no pues parece que un espíritu un espíritu qué un espíritu qué la ley de Moisés tenía alguna excepción para el caso de mujeres que fueran embarazadas por espíritus entonces fíjate que nosotros maltratamos y despreciamos a la gente de aquel tiempo haciéndonos la idea de que eran como niños que se la pasaban jugando que no entendían nada que confundían lo natural con lo sobrenatural con un cociente intelectual ridículamente bajo y muy fácilmente engañables mira por ejemplo el caso de la resurrección cuando las mujeres van a decir a los apóstoles que se han encontrado con Cristo cuál es la actitud de ellos en una mentalidad mágica cuál debería ser la actitud oh fantástico eso está maravilloso cuál es la actitud de ellos no ellos saben la gente se muere y se muere punto es decir que nosotros tenemos un complejo nosotros refiriéndonos culturalmente no ustedes y yo por supuesto culturalmente tenemos un prejuicio una arrogancia espantosa con respecto a la gente de la antigüedad como que la gente de la antigüedad confundía un muerto con un vivo creía que cualquier persona podía resucitar observemos en el caso de Lázaro por ejemplo en el caso de Lázaro no faltan los que tratan de negar el milagre entonces dicen no pues es que se trataba de un ataque catatónico y lo habían dado por muerto y lo habían metido ahí pero él en realidad no estaba muerto mire la biblia está escrita por gente que tiene una cultura de lo concreto de lo real de lo percibible que es lo que dice Marta la hermana de Lázaro que es lo que le dice Marta Jesús con respecto a su hermano que le dice ya huele ya apesta ya apesta tan concreto como eso esta gente no vive en un mundo de hadas vive en un mundo donde la gente se muere y apesta entonces el hecho de que ellos no tuvieran los recursos de la ciencia moderna no los hace unos tontos ni los hace unos soñadores ni los hace unos ilusos que viven en un mundo de hadas donde todo es posible y la gente no está muerta pero parece que está muerta donde la gente confunde enfermedades y posesiones hay una cosa muy interesante que nos cuenta el evangelista Lucas Lucas nos dice que mucha gente buscaba a Jesús a la altura del capítulo sexto mucha gente buscaba a Jesús y dice muchos enfermos se sanaban y de muchos posesos salían demonios demonios que decían tú eres el hijo de Dios observa la distinción muchos enfermos se sanaban y muchos posesos hay una distinción no se nos olvide que además Lucas pues tenía profesión médico él era médico entonces hay una hay un prejuicio un prejuicio antibíblico realmente que en el fondo es un complejo de arrogancia y de superioridad de nuestra cultura occidental cientificista que entonces hace creer que toda esta gente pues finalmente no distinguía lo real de los fantasios no distinguía a ellos todos se les confundía ¿dónde están las confusiones ahí? si tú miras los milagros en los milagros de Jesús aparece asombro aparece extrañeza toma por ejemplo el caso de las bodas de Caná hay un asombro este vino es mejor que el otro y explica el evangelista el maestro Sala no sabía de dónde esto los servidores perdón el novio no sabía de dónde había venido la gente no sabía dónde había venido el vino el maestro Sala sí lo sabía la gente no vive en un mundo mágico mira agua que se vuelve vino mira volando de tal caminando sobre el agua ¿por qué esta gente tiene un asombro hasta el extremo? ¿por qué? porque ellos saben que eso no pasa en el mundo ellos no viven en un mundo mágico ellos saben qué es lo que pasa en el mundo y qué es lo que no pasa en el mundo entonces hay que quitarse esa idea del mundo mágico terminemos terminemos esta parte hablemos un poco sobre la cultura machista de esos siglos por supuesto que hay machismo en la Biblia por supuesto ¿quién lo va a negar? y por supuesto que había machismo en aquellos siglos ¿quién lo va a negar? por cierto el hecho de que haya machismo en la Biblia no quiere decir que Dios apruebe ese machismo en la Biblia también hay adulterios esto no significa que Dios apruebe el adulterio en la Biblia también hay robos traiciones mentiras envidias sí en la Biblia aparece toda la secuencia de las miserias humanas todo aparece ahí ¿significa eso que la Biblia aprueba eso? no claro en la Biblia hay mucho machismo claro clarísimo ¿dónde aparece por ejemplo el castigo para el adultero varón? para la adultera un castigo brutal y para el adultero no aparece no aparece lo que aparece es decir tiene que hacerse responsable por ejemplo si hay un embarazo si violó una mujer entonces tiene que responder por ella o sea que hay machismo claramente hay machismo también hay que notar que ese machismo va desapareciendo hasta llegar a un régimen bendito maravilloso que es el de la nueva ley con Cristo por eso Cristo dice el que se casa con una mujer que se ha separado está cometiendo adulterio ese está refiriendo al varón el que mira a una mujer y ahí se refiere al varón el que mira a una mujer que se está cometiendo adulterio y hay varias expresiones así simétricas que aparecen en la enseñanza de Cristo en el capítulo noveno de San Lucas y aquí es donde empezamos a desarmar este mito de la cultura machista en el capítulo noveno de San Lucas se nos cuenta este dato había muchas mujeres dice muchas muchas mujeres que acompañaban a Cristo en su ministerio dan unos nombres María Magdalena María la mujer de Cusa una tal Susana lo importante es que eran porque eran nombres porque eran personas que eran conocidas en la comunidad entonces ahí hay un elemento interesante resulta que se nos está hablando de mujeres discípulas que acompañan pero es que Lucas dice más todavía y lo apoyaban con sus bienes lo apoyaban con sus bienes ¿qué significa esa frase? que eran mujeres que tenían autonomía económica capacidad de disponer de lo suyo ahí no aparece que ninguna de esas mujeres y las otras que acompañaban a Cristo tuvieran que pedirle permiso al papá al novio al esposo a un hermano ellas disponían de sus bienes otro ejemplo hay tres hermanos que viven en Betania esos tres hermanos son Marta María y Lázaro no se nos habla de los padres de ellos lo cual no es extraño en aquel tiempo sabemos que la expectativa de vida era mucho menor lo más probable es que los padres ya hubieran muerto siempre que se habla de la casa de Betania se menciona en primer lugar a Marta nunca se menciona a Lázaro nunca Lázaro era el hermano pero la que se menciona es Marta no es la casa de Lázaro es la casa donde Lázaro vive pero no es la casa de Lázaro entonces Marta es una persona que tiene esa independencia el caso de María Magdalena es muy interesante hay fuentes extra bíblicas alguien puede darles más credibilidad menos credibilidad hay fuentes extra bíblicas que hablan de María de Magdalena Magdalena quiere decir eso de Magdalena y nos hablan como una persona que manejaba comercio o en telas o en joyas o en perfumes o en las tres cosas y era de buena posición lo cual está de acuerdo con lo que dijo Lucas que dijo Lucas que estas mujeres apoyaban a Cristo con sus bienes María Magdalena tenía dinero era dinero de ella entonces ¿hay machismo o no hay machismo en la Biblia? pues claro que hay machismo en la Biblia porque hay machismo en la vida la Biblia no es un mundo ideal la Biblia presenta el mundo como es y en el mundo como es lamentablemente hay mucho machismo en muchas cosas eso es así pero hay que tener cuidado con esta expresión del machismo de la Biblia hay que tener mucho cuidado con eso ¿por qué digo que hay que tener mucho cuidado? pues digo que hay que tener mucho cuidado ¿por qué? mira el machismo de la Biblia es mucho menor de lo que parece en primera Corintios ahora no sé si es siete o es nueve si ustedes me ayuden ahí a buscar para no buscar yo aquí donde dice el apóstol San Pablo que el cuerpo del esposo no es suyo sino de la esposa y el cuerpo de la esposa no es de ella sino del marido eso es primera Corintios no sé si es siete o es nueve si está en siete siete como catorce creo a ver ¿quién me ayuda ahí por favor? primera sé que está en primera o no sé si ahora sé que es un número impar cada vez estoy más impreciso si es cinco el cuerpo del hombre no es el cuerpo del hombre casado pues el cuerpo del marido no es de él sino de la esposa el cuerpo de ella no es de ella sino del esposo a ver amigos siete cuatro muchas gracias bueno no estábamos tan mal observa como la expresión es simétrica el cuerpo de él no es de él es de ella la mujer es dueña del cuerpo del esposo oiga eso la mujer es dueña del cuerpo del esposo el esposo es dueño del cuerpo de la esposa por supuesto alguien dirá no pero San Pablo era terriblemente machista por Efesios 5 donde dice que la mujer se somete al marido como a Cristo ¿y qué le dice al esposo? trate a su mujer como Cristo trató a la iglesia Cristo se entregó por ella entonces la frase que presenta Pablo no es simétrica en Efesios 5 porque se habla de sometimiento y no vamos a quitar la palabra pero a ver ella se somete al esposo en obediencia y él se somete a ella en servicio ¿no ve que dice usted tiene que entregar su vida por su esposa? eso es lo que le dice a él es un doble sometimiento por favor no le tengan miedo a ese pasaje cuando lo vayan a predicar varios muchos de ustedes están formándose para el sacerdocio no le tengan miedo al texto ni tiene que cambiar las palabras se dice someterse claro que la mujer se someta la mujer se somete al esposo pero el esposo se somete a la mujer de hecho en ese mismo pasaje en Efesios 5 dice Pablo sometanse unos a otros por amor entonces el sometimiento no es únicamente a la mujer ella se somete al esposo en una obediencia pero el esposo se somete a ella en servicio de amor hasta la entrega como Cristo hasta la muerte entonces hay que tener cuidado con esta cultura supuestamente machista aquí digo de esos siglos vamos a cambiar eso y vamos a decir y ahora esto aquí ¿por qué no selecciona? porque ya se acabó la clase ¿ok? esto está muy interesante no selecciona impresionante la cultura machista entonces vamos a quitar aquí vamos a ver si este si funciona la cultura machista de la Biblia debe ser altamente matizada a la luz de numerosos textos del Nuevo Testamento altamente matizada y en el caso de María Santísima pues vemos que es una mujer como otras mujeres de la Biblia es una mujer con mucha iniciativa oígame cuando sucede la resurrección de Cristo ustedes ven que hay unas mujeres que van al sepulcro ¿a quién le piden permiso a ella? a nadie su problema es puramente práctico ¿quién va a mover la piedra? ese es el problema pero ellas van porque quieren ir ya está y van temprano porque esa es la hora a la que quieren ir y ellas son las que llevan los aromas para el cuerpo de Cristo que suponen pues es el cuerpo muerto del Señor cuando María sale esto ya lo hemos mencionado cuando María sale para donde Isabel para las montañas de Judía ¿con quién se va? ella sale punto ella sale en el libro ese que les pasé por Telegram es un libro muy bonito de la sombra del Padre se hace una descripción de cuando María sale para donde Isabel ella se une a una caravana y tal está bien novelada la cosa pero es respetuoso es el libro respetuoso del texto bíblico es ella la que sale y ahí no aparece ningún permiso para José ni para nadie hace todo tres meses entonces hay que matizar mucho lo de la cultura machista de la Biblia es un machismo en tranza de superación lo que sí es cierto es que la Biblia no da espacio ni al machismo ni al feminismo por lo menos a lo que se suele entender hoy por feminismo no en las bodas de Cana ya vemos como obra María realmente María es la que logra el milagro y lo logra con sus métodos por decirlo de alguna manera bueno este es el tema que quería compartirles hoy este es el tema que quería compartirles porque me parece importante para la Mariología pero en realidad para muchos otros textos que nos demos cuenta de cuántos de estos prejuicios antibíblicos quizá uno ya los tiene sin darse cuenta porque son cosas que aparecen en homilías en un artículo que uno leyó aparecen por muchas partes es bueno tener esto claro y es bueno saber que ahí no se está realmente respetando el texto recuerden lo que hemos dicho varias veces la teología no se hace con el texto imaginado la teología no se hace con el texto que Lucas debía haber escrito con lo del doble conocimiento la teología no se hace con el texto que a mí me gustaría la teología se hace con el texto que está y por supuesto con la manera como ese texto ha sido recibido por la iglesia por eso siempre hablamos de Biblia tradición y magisterio gloria al Padre y magisterio ha sido recibido a ese texto en el texto lo que no se hace no, 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 no eso no se hace